Muy buenos días tengan todos ustedes. Nuevamente estamos aquí en el Evangelio del Día, en esta solemnidad en torno a San José, Esposo de la Santísima Virgen María. Y el Evangelio que vamos a compartir está tomado del Evangelio de San Mateo, del capítulo 1, versículo 16, versículo del 18 al 21 y versículo 24. Jacob engendró a José, el Esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, el ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, dentro de este pasaje del Evangelio, contemplamos la persona de José, que nos dice, es un hombre justo, un hombre apegado a llevar a cabo el designio de Dios. Y, a pesar de que conoce que María está esperando un hijo, Él decide, ante el compromiso que ha adquirido, el dejarlo. Porque el saber que ella lleva un hijo que no es de Él, de alguna manera, concederían a María como una adultera. Y el castigo tendría que ser el que tendrían que apedrearla. Por eso, decide José, a sí mismo, echarse la culpa. Yo soy el que no cumplo con mi responsabilidad ante el desposorio que ha tenido. Sin encambio, Dios le revela en sueños, por medio del ángel, lo que María lleva en torno a sí. No le ha faltado. Si no le hace partícipe de esa alegría, y así como ella es la madre del Salvador, Él será el padre adoptivo de Jesús. Y, por lo tanto, le invita a unirse a ese deseo, a participar del plan de Dios, formando la familia de Nazaret. Por eso, la indicación del ángel, toma a tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Jesús será, por la línea de José, descendiente del linaje de David. Y, por lo tanto, se va llevando a cabo el plan de Dios, de aquellas promesas que ha realizado y ha manifestado. Y ahora José es parte importante de esta labor. No habla mucho, pero hace las cosas. De una manera hace presente que el amor de Dios y su misericordia llegue a la humanidad. Y si en este año tenemos la oportunidad de conocer más de su persona, será en eso. Aprendamos dentro de su vida a ser justos. Aprendamos a estar atentos a la voz de Dios, que siempre nos está revelando que en el plan de salvación no hay que escabullirse, no hay que darse a la retirada, sino más bien nos invita, así como José, a que tomemos también nuestro lugar y en ello manifestemos todo cuanto Dios tiene para el hombre, como también para la humanidad. Que Dios nos conceda la dicha de seguir su ejemplo, su testimonio y su amor. Que así sea.